Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Música, música, música Música, música ¡Suscríbete al canal! 死oso est養生 今日は吃飽菜と一緒に 食ってみました ¡Suscríbete! 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 雨が降ろうと giroには通っています やっぱりとめとめしますね マスクを着ては不要ですからね 熱いのある棚 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.